Me da terror que me descubra mi segunda vida Quizá me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que esa beso La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Manuel DJ Ávila Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí No fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Y el tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir O aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide No te olvide No te olvide En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoras De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes Ya no me preguntes más Después de ti Amor Amor De nadie Y tú Mejor Cuéntale mi amor Sé que no existe Que no existe madrugada Que no piensas en mí Y te abrazas A la almohada Que Dios te soltó De la palma de su mano Y te ha visto llorar Encerrada en tu cuarto No le cuentes más mentiras Háblale con la verdad Que ya te diste cuenta Que no es tu otra mitad Que aunque camuflajes Tu mirada de alegría No disfraza su tristeza Con una sonrisa La soledad hizo maletas Y se quedó junto a ti Que no hay fórmula secreta Para ser feliz Muy tarde cuenta Te diste todo esto De pasar Que te dije Te lo dije No soy fácil De olvidar Cuéntale la historia Que a nadie le has contado Cuéntale la historia La historia de mis manos Que me quede por siempre A la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces Mi recuerdo Cuéntale de todas Nuestras travesuras Que mis besos te llevaron De la tierra hasta la luna Que te falta mi aire Y en tu piel sentí la gloria Que todos tus lunares Me los sella de memoria Cuéntale que te falta mi amor Cuéntale que miente Cuando te habla bonito Porque lo más bonito Ya lo viviste conmigo Que mil noches fuiste mía Y desde el alma te besé Que en tus uñas todavía Que eran cantros de mi piel Cuéntale mi amor Lo que a nadie le has contado Cuéntale Porque nos toca aceptar Seres solo amigos Y al saludarnos Simplemente dar la pena Manuel T.J. Avila O conformarnos con un beso en la mejilla Y así te cuenta Que en tu vida no hay nada Si eres la luz Que iluminaba mi camino Eres un palimino Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida Si no hay fuerzas Cómo olvidarte Si he perdido la paciencia Cómo olvidarte Si te riezo todo el tiempo Cómo borraré las huellas De tus alocados besos De que no sirve Que leemos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hay más Que extrañarte vida mía Cuánta llamada contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido Tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado Sin decir palabra Esto es difícil Cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta De las veces que le he hablado A Dios Pidiéndole que por favor Nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar Este imposible Suena egoísta Tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte Si te pienso todo el tiempo Cómo borrar en las huellas De tus alojados besos De que no sirve Que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidarte Si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo En mi vida Si no hay más Que extrañarte vida mía Injustamente estás pidiendo Que te olvide Que dé la vuelta Y te abandone para siempre Dices que él no se merece Este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando De ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Perdóname Yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas No fui a la universidad Pues mírame Soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto Esa es la pura verdad No tengo Pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero Porque no soy un catrí Yo como Con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo Las corté de mi jarabí Pero son mías las estrellas Todas esas cosas bellas Que mi Dios Me regaló Como el aire El azul del cielo inmenso De las flores y el incienso Y la vida que me dio Manuel DJ Avila Si quieres Te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas Porque son al natural El mar Las estrellas La maleza Mi alegría y mi tristeza Y nada es artificial Ya sabes Ya sabes Que yo soy ranchero bruto De mis males No te culpo Pero que le voy a hacer Entiende Que lo único que ocupa De tu huerto dulce fruto Y que feliz me vas a hacer Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama Con intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por Detrás de tu cuello Morderte hasta Hacerte llorar Que te rasguñes Mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Te compre ropa y bolso De diseñador Y unos lentes Con brillantes Incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Te compre Más zapatos Que para un cien pies De pestañas Largas negras Y risadas Nariz bonita Respingadita Y por blanquearte Te aplicaron Conchanacar Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras De amor Arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras Nada Voz de Manto Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Háblame de ti El momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Háblame de ti Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Jurarán Que me largue De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta El aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Y todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta El aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Ya te recuerdas Enhorabuja Tu llegas Gracias.